Soy Jorge y soy el ganador de Youth Madrid en esta última edición con mi proyecto que se llama B.O.B. Youth es un programa de emprendedores de la Fundación Manesto y a la vez es un concurso, es decir, hemos tenido durante siete meses acceso a un despacho en el Vibre de Empresas de Carabanchel, hemos tenido un montón de apoyo con asesores, con masterclass y al final era un concurso, es decir, entre todos los que estábamos allí en un ambiente colaborativo, ayudándonos nosotros y demás, al final tuvimos una presentación final donde había que elegir un ganador por un jurado experto y este año he ganado yo. Tienen que ser empresas de base tecnológica, entonces había muchos proyectos de internet, había aplicaciones móviles, había un poco de hardware también, entonces todo lo que tenga base tecnológica tiene cabida en Youth, que es lo bueno. Ha afectado positivamente yo creo en temas de libertad de comunicación, es decir, ahora mismo para una empresa es mucho más fácil a través de redes sociales llegar a sus clientes finales y además para el tema de empleados, al tener más herramientas, pues permite mucho más el teletrabajo, permite mucho más que sea mucho más fácil la gestión y elimina en parte muchos temas de papel y demás, que al fin y al cabo eran un poco el rollo de todo esto. Yo creo que estamos muy solos, entonces el apuntarte a Youth y el tener un montón de compañeros que están en la misma situación que tú y además que tienen temas parecidos y que os podéis ayudar unos a otros, o sea, el ambiente colaborativo yo creo que es lo mejor. Y el hecho de tener un asesor siempre contigo y asistir a clases a las que tú no podrías asistir por tu cuenta, yo creo que es lo bueno de todo esto. Gracias. 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 Gracias.